¿Cómo anda Larva? Pero acá, mira, mateando, tranquilo, trabajando, otra cosa no se puede hacer. ¿Mateando dónde? ¿En el fondo, en el estudio? ¿Mateando alrededor de la cocina? ¿Mateando allí frente a la tele, en ese espacio también tan cálido? Mira, estoy mateando frente a la computadora, trabajando, escribiéndole unas armonías acá para mandarle a Carrero, para que vaya estudiando unas canciones que estamos armando. Teníamos un show armado que íbamos a presentarlo en mayo, que obviamente se va a correr todo, que es un show bastante diferente de lo que veníamos haciendo, en donde hay la intervención de un actor que va ensarzando las canciones con textos, y es una cosa bien coloquial, porque iba a ser, y supongo que va a ser, pero más adelante, en la Sala Balso. Ah, qué lindo. Te da un ámbito muy coloquial, muy lente con la gente al lado, mucho más lindo, más amplio, ¿no? O sea que estás trabajando en eso ahora. Sí, estoy trabajando en eso y otro montón de cosas. Tengo un libro pronto para editar de partitura de tango, que se me ha demorado un poco por todo esto. ¿Ese libro tuve el gusto, el honor de ver el original? ¿Está todavía en vueltas? Está todavía en vueltas, sí. Está el original está pronto, pero todavía andamos en la vuelta ahí, a ver si conseguimos editar, aparentemente habría interés en torno al homenaje al maestro Julio Sosa. Ah, qué lindo. Se va a hacer algo en las piedras, lo que pasa es que obviamente ahora todo se atrasa, se complica. Y estamos llevándola como podemos, ¿no? Los músicos haciendo música, porque es obvio que no estamos dando plaza ni nada, de modo que hay que sobrevivir a este momento tan difícil, tratar de aguantar como para después salir con toda la fuerza. Claro. Con las plumas que nos queden. En el reclamo que hace hoy la Intersocial, que pide una canasta básica de elementos de higiene y una canasta básica de alimentos, está pensando en muchos músicos, porque algunos pueden tener un poco más de espalda, pueden tener un ahorrito, pueden tener una condición, han tenido después de tantos años de siembra, como en tu caso, como en el caso de Mario, pero otros que están al día, otros que trepan al ómnibus con la guitarra para hacer el pesito, está bien difícil, ¿eh? Está bien difícil, sí. Yo te digo, ningún músico uruguayo tiene respaldo, ninguno. En todo caso, la gente que vive de otro oficio ha tenido la posibilidad, ¿no? Claro. Porque hay muchos músicos que viven de otro oficio. Los músicos que vivimos en el oficio no tenemos ningún respaldo. De modo que... Pero en tu caso, al final con las clases, por ejemplo. Sí, pero no estoy dando clases. No, no, pero te digo, aún esa espalda que yo decía pueden tener, la ha construido una locosa. Sí, y lo que hicimos con mi señor, dijimos, bueno, las cuentas no se pagan más. Lo que hay es para sobrevivir. Para vivir bien. Lo mejor que se pueda hasta que salga modesta, ¿no? Porque quienes trabajamos así es que tenemos esa situación, ¿no? Pero bueno, sabemos que hay gente que está mucho peor y tratamos de apoyar a la gente que conocemos, que está en esa situación. Pero está muy difícil, ¿no? Obviamente. La mayoría de los músicos uruguayos, digo, los que en todo caso pueden haber logrado un mal respaldo, es la gente que ha tenido la suerte de hacer gira internacionales. Siempre por esfuerzo propio, ¿no? En los últimos 15 años, con bastante apoyo en algunos aspectos, de proyectos que se podían lograr como para apoyar algunas actividades. Pero siempre ha sido, la cultura artística siempre ha sido un poco difícil de entender como oficio en nuestro país, ¿no? Es una tarea que no tiene horario, además, porque vos estás trabajando todo el tiempo. El escritor, el poeta, el músico, el pintor, todo. Estás trabajando todo el tiempo. Y tu cabeza está dispuesta a recibir aquella palabra que estás esperando para resolver un poema, aquella nota que estás esperando para resolver una música, aquel color para resolver un cuadro, en fin. Así todas las disciplinas del arte, ¿no? Y vos estás todo, si era aquel gran político de Rocha, las 24 horas del día y las de la noche también. Y remando contra viento y marea, el otro día hablábamos... Sí, siempre, sí, sí. La ley de prensas que la van a derogar, esta ley de comunicación, bueno, planteaba un mínimo, para mí es poco, pero bueno, algo era algo, un 30% de música uruguaya en las radios, no se está cumpliendo ni siquiera ese 30%. Y en el horizonte cercano está derogar la ley, o sea que va a ser menos que menos que menos. Y sí, porque el sistema necesita globalizar y las identidades propias de cada país, lo que nos diferencia, esa diferencia que hemos hablado mil veces, ¿no? Pero que son las diferencias que nos unen, que nos hacen interesantes. Ser diferentes a otro pueblo. Imagínate, vos que tenés la tarea formidable esa de volar permanentemente, andar con tus alas ahí recorriendo mundo, ¿sabés lo que significa eso, no? Llegar a otro pueblo para ir a ver qué comen, qué cantan, qué bailan, cómo son las diferencias con nosotros, para... Eso es lo que hace aprender a respetar al otro también, o saber que somos todos diferentes y algunos más diferentes que otros. Y la diferencia que nosotros tenemos es lo que tenemos para ofrecer cuando vienen a visitarnos, ¿no? Y esas cosas se van anulando por el interés de las grandes multinacionales que quieren promover un solo sabor, una sola forma de vestir, una sola forma de escuchar. Y en algún momento, no sé qué fue lo que dijo, creo que fue Leo Brauer, aquel gran compositor músico de este siglo, cubano, ¿no? Que dijo, el día que se sature de estupidez, va a volver a la gente a la cultura, ¿no? Porque es una necesidad vital también la identidad del pueblo, ¿no? A través de su arte, su música, su forma de cocinar, por ejemplo, ¿no? Hablando de cocinar, y ya que hablás de Cuba, y en estos tiempos que nos quieren poner a todos tan individualistas, y que olvidemos sentimientos y cosas, estoy recordando un momento que vivimos juntos cuando fuimos con la banda vejera marriando a Cuba, y me gustaría un comentario de tu parte. Cuando le caímos a la casa de Feliu, sin que él supiera, sobre el mediodía, su mujer nos insistió, creo que fue a la quinta vez que nos invitó, que nos quedáramos, a la quinta recién dijimos que sí, Feliu, uno de los principales de la trova cubana, en su casa, fundadores, y yo que soy muy detallista, veo que tienen un rinconcito, tres botellas de vino, ese era todo su capital, esa era su bodega, y saca una para compartirla con dos amigos que recién llegaban, y su mujer comparte al toque la comida que tenían allí con nosotros. Quisiera una reflexión tuya, de ese momento tan luminoso que vivimos. Es increíble, pero hay que, yo siempre digo, a los pueblos hay que conocerlos para valorarlos, ¿no? A veces uno va con esa impronta personal, ¿no?, de tu propia experiencia, y uno tiene que aprender a valorar a los pueblos en su justa medida, lo que son, con el respeto de todas esas formas de ser, ¿no? Y es sorprendente el concepto y la práctica de la solidaridad, ¿no? Es decir, la sencillez y las puertas abiertas que tienen todos los cubanos, ¿no? Pues te acordás, nos pasó lo mismo también cuando fuimos a la casa de aquel a ver el fabricante de tres. Totalmente. Y la casa como si estaba. Totalmente. A las doce, a las doce de la noche. Sí, señor. Andábamos de pachanga nosotros. Y toda la familia, y ahí vino a saludar. Bueno, y Vicente es un tipo de una trayectoria, de un compromiso y de una dignidad increíble, ¿no? Yo ayer lo veía porque había, leyó un poema bellísimo y cantó a capela una canción ahí en Taigo. ¿Quién fue que me lo mandó? Ricardo Flecha. Mirá. Ricardo Flecha, que es el músico de Paraguay. Sí, sí. Uno de los músicos emblemáticos de la canción popular. El número uno, Paraguay. Y, por cierto, que no lo pasan acá en la radio. Lo pasamos ahí. Lo conocen. Es un compañero de toda la playa de la Nueva Trova, de Carlos y Enrique Mejía Godoy, lo que sé, de Mercedes Sosa, de Víctor Heredia, un tipo sensacional de Ricardo Flecha, cantorazo además, ¿no? Y mandó, puso en feo, yo a los días enseguido, una canción de Vicente y ayer un poema que después termina cantando la capela que se te va a los pelos, ¿no? Son tipos increíbles, ¿no? De una sencillez y de un aspecto, pocas veces veo uno eso, ¿no? Y lo mismo también en la calle, en la salida cotidiana nuestra, ¿no? Allá en Cuba. Yo, la verdad, que me quedo con ganas de volver siempre, ¿no? Muy pocas veces hemos estado, pero me gustaría volver siempre porque la calidez que nos ofrecen al extranjero, ¿no? Es increíble, ¿no? Bueno, te estoy invitando a que compartas en el Facebook, amareando, este material que te mandó Ricardo Flecha. Te voy a mandar, si yo se me he echabón para estas cosas de... Pero le pedí a tu mujer que te dé una mano a tu hija. Sí, a mi hija, que anda más práctica. Sí, señor. Le tengo que preguntar, ¿cómo se hace para pasar de WhatsApp a Facebook alguna cosa o a Gmail para guardar cosas que me interesan? Bueno, me da mucho trabajo. Aprendí a manejar todas estas cosas más que nada por necesidad. Es más, tengo celular hace poco menos de los años. Lo sé, lo sé. Me obligaron a tenerlo. Tu que hablar de esto que tengo, la suerte de tener alas y recorrer el mundo. Cuando estuvimos en una recorrida histórica en Paraguay, que llegamos a Tacuru Guatí, un 19 de junio, en la fiesta en el solar de Artigas, en Asunción. Bueno, Ricardo Flecha nos honró con su guitarra. Vino especialmente para hacer un recital para la banda de Marianto. Ah, es un tipo increíble. Mirá que es un... Supongo que son varios, ¿no? Pero este es un luchador, abrazo partido, en un contexto muy difícil. Vos sabés que la historia de Paraguay ha sido muy sufrida. Desde la guerra en la triple alianza, triste guerra, aquella que inventaron los ingleses y comprometieron a los pueblos de Brasil, Argentina y Uruguay a... Como hace siempre, ¿no? Que atacar a un pueblo maravilloso que tenía un nivel único en América Latina, desde ese momento que mataron el 95% de la población masculina. Y quedaron sin nombres prácticamente. Paraguay nunca más pudo levantar la cabeza. Y después la de Cauda Estrón, en fin, todas las guerras que tuvo que vivir, la del Chaco. Un país maravilloso donde han avasallado la cultura original. Y bueno, es una bandera, un luchador por todo ese Paraguay maravilloso que nosotros tanto le debemos. Y tantas... Es decir, la verdad que fuimos parte de una guerra tremenda a partir de las decisiones del general Flores, que fue el que firmó la entrada a la guerra después de haber derrotado a Leandro Gómez, apoyado por la fuerza brasileña, ¿no? Que eso uno no lo conoce mucho porque en la escuela no se enseñaba. Tenía que leer después de grande y se enteraba cada cosa y que no podía creer. Lo cierto que el Paraguay tiene, por suerte, una bandera formidable en la voz de Ricardo Flecha, que es eso, una flecha que vuela con toda la conciencia originaria de ese pueblo maravilloso de Paraguay. Una flecha que vuela con la conciencia originaria. Me quedo con esa frase, mi querido Eduardo. Al tiempo que te mando un fuerte abrazo, aprovecho para, una vez más, por qué no, reclamar en voz alta, ¿cuándo tendremos coraje cívico para sacarle el nombre a una avenida que homenajea a este genocida? ¿Hasta cuándo una avenida lleva el nombre de General Flores? ¿Hasta cuándo vamos a permitir esto? Eduardo, abrazo. Me sumo. Abrazo grande a toda la audiencia y a vos, como siempre, el cariño de siempre.